El Departamento de Relaciones Industriales de California piensa que las tiendas deberían de promover más sus servicios de pedidos en línea. Así es, esto con la intención de evitar los contagios entre sus empleados, los cuales a pesar de las regulaciones, siguen aumentando. José Luis Muñoz nos amplía esta información. Adelante José Luis, nos enlazamos contigo. Gracias, muy buenas tardes. Como pueden ver, nos encontramos justamente afuera de uno de los tantos centros comerciales aquí del sur de California. Bueno, y hemos conversado nosotros detrás de cámaras con varios de los gerentes y ellos nos han dicho que convertir las tiendas simplemente, pues, en autoservicios sería casi como un suicidio económico. Ya se realiza el distanciamiento social, ya se cubren las bocas, ya se limita el número de personas en las tiendas y viceversa, en los establecimientos, a los empleados se les toma la temperatura, se usan barreras plásticas y a pesar de eso continúan los contagios. Tratamos de cuidarnos, ¿no? Lo más posible, pero sería muy triste si no tuviéramos en dónde comprar. Ahora me hacía falta la comida de mis pajaritos. Los funcionarios no quieren que ningún supermercado cierre sus puertas, pero el departamento de trabajo recomendó la implementación del autoservicio y la recogida en la acera para proteger a los trabajadores. Por eso es buena idea que hagan eso, de comprar la comida y dejarla en la cocina, en la corner. El servicio en los supermercados podría limitarse a una recogida en la acera y entrega a domicilio, alimentos y otros bienes esenciales. Online. ¿Cómo hizo? Nomás hice, encargué lo que necesitaba y con mi tarjeta de crédito. ¿Y cómo lo recoge? Las autoridades aseguran que cualquier cosa que reduzca la necesidad de interacción con el público y permita un mayor distanciamiento físico, protegerá mejor a los trabajadores. Yo soy de las que ni estoy de acuerdo en ordenar en el internet, ni en Amazon, ni nada, es porque yo necesito palpar, sentir, como dice usted, ver si es el right side. Por ahora las compañías están haciendo sus propias reglas de seguridad a medida que el gobierno federal se hace a un lado. Algunos grandes almacenes están comenzando a moverse lentamente en esa dirección. Los gerentes aseguran que convertir los supermercados en autoservicios, aparte de que sería un suicidio económico, también podría ser una incomodidad para los clientes y obviamente tendrían que ellos invertir mucho más en personal. Es esto el reporte que tengo, les informó José Luis Muñoz desde Los Ángeles. Noticias 62, regreso con ustedes al estudio.